Si rujen fieras tempestades, si me amenaza el mal atroz, buscando al Padre de piedades, a solas quiero estar con Dios. Con Diosas olas, cuán glorioso, estar con Él en oración, con Diosas olas he encontrado, sublime y dulce comunión. Si oscura es aquí mi sentada, si sufro pena amarga y cruel, su santa voluntad me enseña, estando a solas yo con Él. Con Diosas olas, cuán glorioso, estar con Él en oración, con Diosas olas he encontrado, sublime y dulce comunión. Allí gran bendición encuentro, escucho allí su dulce voz, su paz gloriosa allí contempló, estando a solas yo con Dios. Con Diosas olas, cuán glorioso, estar con Él en oración, con Diosas olas he encontrado, sublime y dulce comunión. Y cuando llame Dios en oración, que vaya a su celeste hogar, confiando en Él diré con calma, con Diosas olas quiero estar. Con Diosas olas, cuán glorioso, estar con Él en oración, con Diosas olas he encontrado, sublime y dulce comunión. Amén.